Chile piensa en su futuro. Protestas, movimientos sociales, gente luchando por sus ideales, muertes, detenidos desaparecidos y personas saliendo a las calles demostrando su malestar por el gobierno que había en la década de los 80, era la tónica de ese entonces en nuestro país. Bajo este contexto nació la idea de realizarse la película llamada No, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y del director chileno Pablo Larraín, basada en la obra de teatro El Plebiscito de Antonio Escármeta. El actor mexicano interpreta a un joven exiliado que vuelve a Chile, René Saavedra, un chileno hijo de exiliados que casi sin darse cuenta se convierte en el cerebro de la campaña televisiva del No. Tenía nueve años cuando sucedió, en México había sucedido un fraude electoral en el 88 también y crecí con muchos exiliados de todas partes de Latinoamérica, entonces de alguna u otra manera sí estaba enterado de lo que había sucedido, pero no tanto como ahora, definitivamente, digo, obviamente. Esta película fue ampliamente elogiada en el Festival de Canes de este año, recibiendo el premio de la quincena de realizadores. Yo veo una cierta unidad de lo que sucedió en el 88 con lo que está sucediendo ahora, pues con una especie de tributo, no sé cómo llamarlo, esta es una expresión sintomática de la apuesta por la libertad que hizo Chile en el 88. O sea, el hecho de que la gente se esté manifestando libremente, ese es la... y que esté cambiando las cosas, ¿no? Contento con el resultado, espera que la recepción en Chile sea buena, no para generar divisiones, sino para que la gente sepa cómo se trabajó en ese tiempo en la campaña televisiva del No. La película hará su estreno el 9 de agosto en las salas de cine nacionales. Vamos a decir que no, ¡oh! Con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, ¡oh! Yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, ¡oh! Todos juntos a triunfar Vamos a decir que no, todavía hay purgada paz ¡Gracias!